El día del camarógrafo y fotógrafo se celebra el 20 de febrero en algunos países como Colombia, una profesión que no es nada fácil, ya que tras el resultado que muestra una fotografía o incluso un video de dos minutos, se esconden jornadas de trabajo y dedicación. Podemos olvidar que hoy en día la obra audiovisual es muy importante, sobre todo en época de pandemia y durante los últimos años las comunicaciones han sido muy importantes en el mundo. Entonces las personas que están detrás de la cámara son esos que están tratando de capturar esa parte de la realidad que le vamos a mostrar a las personas en las pantallas o en las redes sociales. Realizar esta labor para mí es muy gratificante, ya sea de camarógrafo o de fotógrafo, porque yo creo que llevamos una responsabilidad muy grande que es poder transmitir desde nuestros conocimientos, transmitir tal vez emociones, la realidad, mostrar la realidad como a las personas que están detrás de la pantalla. Entonces es una responsabilidad muy grande poder lograr eso. La labor de camarografía generalmente la han realizado los hombres, pero a raíz de que todo ha cambiado, una mujer normalmente puede realizar una labor como esta. Una labor que deja atrás el clic de un botón y la grabación en la pantalla, una experiencia en el corazón de quienes la realizan. Las satisfacciones son muy grandes porque una de las cosas que me ha sucedido es que planeo, por ejemplo, un guión de algo, voy a grabar algo, pero es incierto el resultado final, totalmente incierto, o sea, uno es como a la expectativa. Bueno, esto en el ámbito laboral me ha ayudado a resaltar el trabajo que llevo. En cuanto a lo personal, me siento muy orgulloso de pronto ir mejorando, porque a veces me coloco a revisar las fotografías con las que inicié y veo el progreso que he tenido. Entonces es algo muy, muy gratificante para mí. Bueno, el desempeñarme como camarógrafo me ha dado muchas enseñanzas a nivel personal. He conocido historias muy difíciles de gente que verdaderamente la ha golpeado, digamos que el conflicto, desastres naturales. Entonces eso me ha dejado muy impactado, pero también me ha dado muchas enseñanzas a nivel personal. Nosotros, pues, hemos ido a zonas muy lejanas y todo de conflicto y uno siente como el temor de poder estar ahí minutos o días después. Cuando uno está detrás de una pantalla donde simplemente es ver las imágenes, se hace como muy fácil simplemente estarlas viendo. Pero de cuenta de esto han muerto muchos fotógrafos, muchos camarógrafos por estar, digamos que en el lugar de guerra, en el lugar de los hechos y que de pronto por querer mostrar una realidad, lo que está pasando en esos momentos, han caído en el campo de batalla. Para mi vida me ha aportado mucho este trabajo porque para poder terminar en realización edición siempre es necesario conocer de cámara. Entonces empezar desde abajo es demasiado importante. El personal de Aupur Televisión, de manera particular en este día, comparte su sentir en medio del trabajo que realizan día a día para que la información pueda ser transmitida y pase de estar de las pantallas a quedarse en el recuerdo de los televidentes. También el conocerla, el conocer gente, el conocer el territorio. Eso es lo que me ha brindado como Aupur Televisión, como camarógrafo, en poder visitar lugares que de pronto muchas personas no conocen. De mucha paciencia y más que todo acá en el canal porque digamos que nos encargamos mucho de transmitir como lo positivo y no ser de pronto partícipes de lo que es el amarillismo. Entonces es jugar como más limpio y saber de que algo tan sencillo como... Mostrar lo cotidiano desde un buen punto de vista puede generar también las mismas emociones que tal vez el amarillismo que es lo que más se vende. Realmente me encanta saber que yo he podido ejercer esta labor de una manera empírica. Simplemente el canal me ha dado la oportunidad de aprender y he aprendido tanto que hoy en día me puedo decir que le debo todo lo que sé y lo que tengo a este trabajo y a esta labor. Personal que debe estar en medio de tragedias o alegrías y a través de la historia muchos incluso han perdido la vida. Es una profesión, una pasión que basa su trabajo final en la captura del momento y suceso previsto e imprevisto, el cual queda en imagen para el recuerdo y la historia.